Innovación, datos, ciudadanía, poesía, actitud, nutrición, comunicación, rego, extrema, aprendizaje, todo esto y mucho más en Radiolab. Buenos días a todos. Bienvenidos a estos encuentros UGR en casa, en los que abrimos nuestra ventana o abrimos nuestro balcón a toda la comunidad universitaria, a todo aquel que nos quiera escuchar y conectamos con diferentes miembros de la comunidad universitaria de esta Universidad de Granada. ¿Hay noticias novedosas o rutinas rutinarias? ¿Existen igualmente cansinos que sean aburridos o, por otro lado, existen medios transmediales? ¿Son esto epítetos o son solo redundancia? ¿Estamos solos en el universo? ¿Un cacahuete en una piscina sigue siendo un fruto seco? Entonces, por favor, que alguien me explique qué significa eso de la nueva normalidad, esa expresión que, tras repetida aparición en el discurso del presidente del gobierno, ayer se convirtió en trending topic y que, además del cachondeo general, que de ese nunca falta, se puso en boca de todo. Porque en mi boca esa expresión, la de la nueva normalidad, me van a perdonar, se me hace oxímoron. A ver, si algo es nuevo, no puede ser normal. O desde el otro punto de vista. Si algo es normal, no resultará nada novenoso. Más bien rutinario, aburrido, nada más lejos de la frescura que aporta la novedad. Pero si lo analizamos recordando, bueno, pues dónde estamos, que nos hayamos inmersos en una crisis sanitaria a escala planetaria sin precedentes, a lo mejor nos damos cuenta de que no hay nada más novedoso y chocante que hablar de normalidad. ¿Se acuerdan, queridos oyentes y escuchantes, cuando paseábamos libremente por las calles, quedábamos con amigos, íbamos a conciertos, a teatro, al cine, a parques con los niños, charlábamos a menos de dos metros de distancia, viendo toda la cara del que teníamos al lado y sin pensar en la saliva del que escupe cuando habla, simplemente charlando. ¡Qué tiempos aquellos! Bueno, pues esa expresión, además de dar nombre a varias canciones y artistas anglosajones como The New Normal, es hoy nuestro horizonte, nuestra meta, porque, admitámoslo, recuperar la normalidad que teníamos antes es imposible. Vamos a tener que construir una nueva, una normalidad que de primeras no va a ser normal, porque ahora mismo nada lo es. Para que algo sea normal, primero tendrá que ser novedad, y la novedad aquí radicará en volver a ser lo de antes. ¡Uf, qué lío! Para desentrañarlo y para hablar de nuevas normalidades, antiguas normalidades y especialidades de la casa, de UGR en casa, tenemos hoy con nosotros en Radiolab UGR en casa, desde sus respectivas casas también, a unos invitados de lujo, tres profesores e investigadores de la Universidad de Granada. Por lo pronto, para empezar, tenemos por ahí a Domingo Sánchez Mesa Martínez, del Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura, Catedrático en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y Coordinador del Máster en Nuevos Medios Interactivos y Periodismo Multimedia. Es autor de más de 60 publicaciones sobre teoría literaria contemporánea, comparatismo interartístico e intermediaridad, y magología, no sé si lo he dicho bien, ahora me corrige, Domingo, de la inmigración en la literatura y el cine y cibercultura y literatura digital, así como sobre poesía y narrativa españolas contemporáneas. En la actualidad dirige el proyecto de I más DMAI, NARTRANS2, de narrativas transmediales, y director de ACTEL, Asociación Española de Teoría de la Literatura. Y por si fuera poco, también fue presidente en la mesa de mi lectura de tesis. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? Buenos días, Javier. Encantado de estar contigo y con Marga y con José Manuel. Gracias por unirte a esta iniciativa y por charlar un ratito con nosotros. También está por ahí Marga, Margarita Carretero González, del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Granada. Ella es profesora titular de Literatura Inglesa, Fellow del Oxford Center for Animal Ethics y coordinadora del Máster Universitario en Literatura y Lingüística Inglesa. Su investigación se centra en el estudio de representaciones literarias, artísticas y culturales de las relaciones entre naturaleza humana y no humana. Vegana por razones éticas, le encantan las historias de vampiros, y en consecuencia, para poder hibridar esas dos condiciones, se queda con los vampiros que beben sangre sintética en la saga de Charlene Henry. Yo cuando leí esto me acordé de los vampiros en La Habana, que hace poco se murió su director, que también intentaban beber esa sangre artificial de alguna forma. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias, gracias. Y por último, pero no menos importante, por ahí tenemos a José Manuel Ruiz Martínez, del Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura, doctor en Teoría de la Literatura, y forma parte de la Red Internacional de Investigación, Aprendizaje, Memoria y Narración. Pues ha centrado sus investigaciones en las relaciones intermediales entre novelas de la guerra civil y la posguerra, y sus versiones cinematográficas en relación con la representación de la memoria. Por cierto, seguro que de aquí van a salir también bastantes películas. También es miembro de ese proyecto de IMAX de MAI NARTRANSDOR, de Narrativas Transmediales, y profesor del Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura aquí en la Universidad de Granada, además de director de la cátedra Federico García Lorca de la Universidad de Granada. Y además, antes lo estábamos hablando, hay un punto que nos une a todos, y es que todos venimos de esos colegios agustinianos. Todos hemos venido de los agustinos, curiosamente. Así que comienza esta convención agustiniana aquí. ¿Cómo estáis, Juan Manuel José Manuel? Pues muy contento de estar con vosotros y de veros, aunque sea a través de la cámara. Oye, bueno, lo primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis llevando esta situación anormal que se ha convertido en nuestro nuevo normal? Por lo menos por ahora. ¿Cómo lo estáis llevando en vuestras respectivas casas, en vuestros respectivos hogares? ¿Qué? ¡Empieza! Venga, Domingo, que te habías lanzado. Venga, bueno. En primer lugar, mis circunstancias pueden ser un poco particulares, y es que toda esta situación me ha, por cuestiones familiares, me ha pillado en Madrid. Es decir, yo estoy haciendo el confinamiento y la cuarentena en el Wuhan español. Y en ese sentido, creo que nunca voy a olvidar, sobre todo los primeros días de la crisis. Un momento en el que me pilla entre dos ciudades y dos comunidades autónomas que tienen una situación diferente. Madrid, el día 9 de marzo, cierra por la tarde, entre comillas, con la rueda de prensa del presidente, ministro de Sanidad y Comunidad de Madrid. Y en ese momento estoy viajando yo a mi universidad para trabajar y para dar clase, ¿no? Entonces, esos cinco primeros días fueron realmente muy raros, con momentos muy desconcertantes. Todos los sufrimos, pero fue realmente en algún momento muy desagradable. Y luego el viaje de vuelta de ese viernes, día 13 de marzo, llegando a las diez y media a Atocha, no lo voy a olvidar en mi vida, ¿no? Porque fue una de las sensaciones más distópicas que he experimentado. Atocha es un hervidero a esa hora cualquier viernes y era el lugar de la oscuridad y de la soledad. Y luego el confinamiento en sí, bueno, en el centro de una ciudad como Madrid, con la tensión y la presión con la que se ha vivido estas siete semanas, es duro. Y realmente, por momentos, muy desagradable, ¿no? Supongo que, como todos, estamos sufriendo la ansiedad y la incertidumbre. Ha habido personas conocidas, cercanas, que han perdido familiares. Afortunadamente no en mi círculo más cercano, que yo creo que eso es lo más grave y lo más importante de lo que estamos viviendo. Y luego, supongo que luego hablaremos en términos de trabajo también y de nuestra universidad. Es la locura total. Es decir, yo, una de las consecuencias de la experiencia, supongo que también yo mismo me lo he buscado, ¿no? Cada uno huye y se refugia en lo que puede y yo tengo ese defecto. Y es que ha sido, una de mis vías de escape también ha sido el trabajo, pero en sí mismo. Y supongo que mis compañeros quizás sientan lo mismo. Una de las experiencias ha sido como se ha duplicado, triplicado ciertas partes del trabajo. Y esto nos abre también un debate importante para el futuro, ¿no? Así que estoy fastidiado y psicológicamente por momentos cogido con pinzas. Pero al mismo tiempo, bueno, no puedo refrenar cierto optimismo también. Y por acabar con una cita, pues un poco como decía Gramsci, ¿no? Entre el pesimismo del pensamiento y el optimismo de la voluntad. Esa sería la manera de resumir la situación. Genial, gracias, Domingo. ¿A quién sigue? ¿Marga? ¿José Manuel? Venga, yo misma. Venga. Pues sí, me parece magnífico esa cita con la que has terminado. Yo la verdad es que solo puedo dar gracias. Estoy, porque estoy muy bien de salud. En el trabajo de Mástenidad, prácticamente toda la docencia en el primer cuatrimestre. Con lo cual, de eso me he librado. Solamente tengo unas clases con una universidad norteamericana. Y tres clases de máster que me quedan. La primera de las cuales empecé ayer. Y, bueno, un poco el ánimo es lo que fluctúa. Sobre todo por pensar qué es lo que... Cómo va a pensar esto. Qué mundo vamos a encontrar después. Sí, porque no puedo evitar compartir el dolor y el sufrimiento de la gente que lo ha pasado mal. También tengo amigas que han pedido a ser queridos. Y la gente que lo va a seguir pasando mal, ¿no? Ya una vez que superemos la crisis sanitaria, la crisis económica. Entonces, son sentimientos encontrados. Porque, por un lado, me siento hasta culpable por dar gracias. Por simplemente, por el derecho de tener una casa en la que quedarme. Y saber que mi futuro laboral está seguro. Entonces, lo de la nueva normalidad. A mí tampoco me gusta el término de nueva normalidad. Pero sobre todo porque yo hablaba antes. La primera entrada que hice en un blog del departamento era que yo quería otra normalidad. O sea, no quiero volver a la normalidad la de antes. Entonces, nueva normalidad no. Pero otra normalidad, sí. O sea, parafraseando aquel slogan, otra normalidad es posible, ¿no? Exacto, otra normalidad. O sea, es que tanto un tiempo lo estuve poniendo en Twitter como un hashtag que no coló. No coló. Otra normalidad es posible, otra normalidad es posible. No, no tiene. Ahora quizás sea el momento, ¿eh? Otra vez, otra vez. Bueno, pues yo la verdad es que esto es un típico momento este para sumar a la famosa pregunta esta tan tópica de ¿Qué hacías el día de…? Y claro, se recuerda perfectamente. Yo fui, yo fui en cierto modo un precursor porque el jueves, recuerdo perfectamente que se desató cierto pánico, cierto caos, el viernes. No recuerdo la fecha concreta, pero fue el viernes que se hicieron públicos los primeros casos en Granada. Y de repente hubo cinco y ese viernes, el lunes siguiente ya fue el estado de alarma. Pero curiosamente ese viernes fue cuando se desató un poco ya en la posibilidad de que se suspendieran las clases. El viernes 13 de marzo fue. Bueno, pues viernes 13, qué bien. Pues el jueves, el jueves yo había tenido problemas de garganta, por suerte, sin otros síntomas, con lo cual era muy difícil vincularlo a nada de esto. Y efectivamente no he tenido, por suerte, ningún otro problema. Y veía que venía una afonía y había decidido, quizá también en parte por el ambiente, decirle a los estudiantes que ese jueves no íbamos a tener clase y que ya veríamos cuándo recuperarla. O sea, que me adelanté por su casualidad a la suspensión. Pero sí recuerdo que fui al comedor porque, claro, de hecho pensé, bueno, pues estoy por lo menos en clase y si alguien necesita algo en el despacho en tutoría, lo cité a la posibilidad de una tutoría. Y fui al comedor universitario. Y ya ibas con una sensación curiosa. Me fijé que llevaban guantes las personas que trabajan allí, pero estoy seguro que lo llevan siempre. Pero quizá me fijé por primera vez que llevaban guantes para servir la comida. Ya el viernes siguiente fue. Entonces recuerdo con mucha precisión ese comienzo. El confinamiento, pues yo digo lo que Margarita, me siento muy afortunado, la verdad. Incluso como ella también ha dicho, culpable por sentirme afortunado. Porque yo soy una persona casera, estoy bien, estoy bien de salud, mis familiares lo están, estoy bien acompañado, tengo mis materiales de trabajo, tengo mis libros. Entonces, en ese sentido, bueno, incluso no familiares, pero sí vecinos, han tenido una situación realmente muy, muy difícil. Y también ha habido solidaridad intervecinal, pero en ese sentido, claro, es sentirte afortunado y a la vez concernido por lo que está pasando fuera. Y con cierta sensación, que la habremos experimentado todos, no soy nada original, de irrealidad. Sobre todo cuando ese momento en que recobras recién despierto la conciencia, ese momento de inconsciencia que estás todavía medio dormido y no sabes en qué mundo vives tan a gusto, hasta que tomas plena conciencia del mundo y dices, sobre todo los primeros días, ya esa será la nueva normalidad, que ya nos hemos acostumbrado, pero los primeros días le decías, ay, pero ¿qué es lo que está pasando? Pero madre mía. Y era justo al despertar. Y esta cuestión de que la realidad imita al arte, o sea, que como vivimos ya en un mundo, estamos tan influidos por la ficción que la proyectamos sobre la realidad, quizá el momento más tremendo, pero incluso de sentir una emoción extraña, fue cuando en el... Bueno, lo del Mercadona, lo deis, por ejemplo, me refiero al Mercadona por una cuestión muy concreta que voy a decir. Bien, no era tan rara la situación, o no parecía tan extraño, pero de repente por megafonía... Habéis oído la megafonía del Mercadona. Es de película, es una ficción. Por favor, no acaparen. Lo único que hay que tener miedo es al miedo. Guárdenla. Además, Mercadona es una erótica. Pero no cuadra el mensaje terrorífico que has dado con la cancioncita. Desde ahí me di cuenta, ahí la ficción irrumpió en mi realidad, realmente. Sí, esto es como un mal capítulo de las Mirrors, o uno muy bueno, desde luego. No sé cómo definirlo, pero sí, es cierto que algunas publicidades, cuando las escuchan, asaltan una sensación extraña, ambigua. No sé si coincidís con lo de Domingo, en que a lo mejor nos ha explotado en la cara esto de la conciliación de la vida familiar y laboral. Es decir, ¿se ha multiplicado también vuestro trabajo? O a lo mejor también es un problema de tiempo, ¿no? De que no dejamos de trabajar, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, el lugar de trabajo es el mismo que el hogar. Pues si seguimos la ronda, efectivamente, y esto le ha pasado a muchas personas, a alumnos, a cualquier tipo de persona que haya tenido que saltar al teletrabajo en casa, ¿no? Y compartir espacios, saltar de una habitación a otra habitación. En familias que hay cuatro, cinco o seis personas, no hay ordenadores, obviamente, para todos. La wifi puede ir bien o mal en determinadas partes de la casa. Es decir, esas circunstancias, yo creo que muchísimas personas la han sufrido y la están sufriendo, ¿no? Yo he experimentado mucha ansiedad por intentar ser eficaz, de la misma manera que lo éramos en esa llamada normalidad. Y luego seguiremos con esto. Y quiero hacer la postilla que los tres que estamos compartiendo en la tertulia, gracias a Javier y a Radiolab, somos muy frankenstenianos, ¿no? Nos une un concepto de la monstruosidad que es nuestra propia normalidad, de manera que eso entre paréntesis. Pero, efectivamente, una de las trampas que yo he experimentado es intentar ser tan eficaz como más o menos creí que era o en circunstancias anteriores. Y eso te genera una ansiedad tremenda porque no puedes ser igual de eficaz. Primero porque tu entorno no es el mismo, como tú has dicho muy bien. Segundo porque tu estado anímico no es el mismo, la saturación de comunicación y de información en un espacio cerrado tiene unos efectos casi inconscientes muy fuertes. Es decir, la sobreexposición no solamente a noticias mayormente negativas y de incertidumbre, sino esa necesidad de conectar y comunicar gracias a las tecnologías interactivas ha llenado una cantidad de nuestro tiempo que ha sido agotador, ¿no? Una sobreexposición a la conexión estando encerrados en el espacio íntimo. Entonces, ahí ha habido como una contradicción y un clash muy fuerte. Y luego, efectivamente, la conciliación adquiere una nueva realidad. Es decir, la necesidad de compartir tu profesión con el trabajo y las tareas domésticas. Sobre todo para alguien, por ejemplo, como yo, que pasó tres o cuatro días fuera de casa, pues ha tenido también su demanda y un esfuerzo muy grande, ¿no? Yo creo que esto va a traer cosas muy buenas, ¿no? En términos de igualdad y en términos de conciliación familiar. Creo que muchos hombres, fundamentalmente, se van a dar cuenta o nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Y ojalá que eso sea bueno para muchas parejas y muchas familias. Al mismo tiempo, hay muchas personas que están sufriendo precisamente esa situación de encerramiento por cuestiones mucho más graves, ¿no? Relacionadas con violencia doméstica, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso sería lo que podría decirte, ¿no? A tu pregunta, primero. Bueno, pues yo vuelvo a insistir en lo mismo de antes, que tampoco se ha visto afectado tanto mi trabajo, porque yo en el segundo cuatrimestre, sobre todo lo que hago es cuando dedico más tiempo a la investigación, que es una tarea que se hace en casa. Lo que pasa es que sí es cierto que para preparar estas clases con los estudiantes norteamericanos, sí es cierto que como no se puede, podemos tener muy pocas reuniones sincrónicas, porque están en distintos estados, por si he tenido que preparar material, que he tenido que grabar audio. Entonces, eso sí me ha llevado más a adaptar el material a las nuevas circunstancias, ¿no? Y en cuanto a la planificación familiar, pues como yo vivo con tres perros, cuatro gatos, dos periquitos y un humano. No hay ningún vampiro, ¿no? Los vampiros no. Todavía. Por ahora. Aunque estamos todos un poco vampíricos, claro. Pero que no suelen hacer uso de la wifi ni nada de eso, entonces, pues, fluye la comunicación. Pero sí es cierto, coincido con Domingo en esa angustia por la sobreexposición a la información, ¿no? Además, yo creo que soy un poco ingenua todavía, porque me conectaba siempre, al principio, esperando buenas noticias. Antes de que empezara a subir la curva, yo ya la estaba bajando. Y esto no va a hacer nada, y esto no sé cuál, y esto, y esto, y esto. Y entonces, claro, era como una sensación de irrealidad, de no creerme lo que estábamos viviendo, que eso sí que me causaba una angustia tremenda. Y afortunadamente eso se puede uno dosificar las dosis, valga la redundancia de información. Así que mucha comedia es lo que hace falta. Pues yo he tenido la, digamos, mala suerte en este contexto de tener la docencia concentrada en este segundo cuatrimestre. Con lo cual, mi sensación realmente es de tener más trabajo. Porque ahora te das cuenta que, de algún modo, ciertas cuestiones que se solventaban o se dirimían en el contexto de la clase y de forma verbal, y cómo funciona realmente, por suerte, pues la comunicación y el sentido común en el contexto del aula, claro, ahora tiene que ser por escrito. Entonces ahora te vuelves una especie de escribiente de todos los procesos, claro, de registrador de todos los procesos, también en aras de la claridad, de que en esta situación no haya malentendido. Con lo cual, la sensación es que el trabajo se acumula. Porque a todo esto, la verdad es que en mi caso, y me consta en principio que mis compañeros cercanos, el propio domingo, comenzamos las clases por videoconferencia desde muy pronto. Con lo cual, quiere decir que la clase normal más o menos se ocupa, y luego tienes todo ese trabajo extra para... En mi caso no hay problemas de conciliación, por suerte, pero porque no tengo hijos en casa ni fuera. No es que los haya expulsado de casa. Pero lo que sí es cierto es que esta circunstancia demanda ciertas cuestiones de carácter doméstico y práctico que antes no había. Entonces no tengo un problema de conciliación. Pero tienes que tener en cuenta también esas otras cuestiones prácticas, porque la situación es más limitada en cuanto a determinadas opciones, cosas que se podían solventar antes de una manera más práctica. Ahora no, parece una tontería, pero en un momento dado uno podía ir a los... Si un día no venían las cosas bien dadas, puedes comer en el comedor universitario. Ahora no, no puedes disponer de ese servicio externo que te facilita el trabajo, por ejemplo. Bueno, pues son cosas que ya... En fin, que la sensación sí es de más trabajo. Yo aquí, lo voy a decir porque además es algo muy medialab y supongo que os gustará, pero en un foro lo hablé. Yo tengo una especie de truco de antes de la... Que no es un truco, es un sistema de antes de esta situación, que el otro día lo comenté en un foro y a la gente le gustó mucho, causa así cierta... Que no es mío, no me acuerdo dónde lo leí. Pero el problema de los correos electrónicos, que es esa sensación de que siempre hay uno nuevo. Y el otro día me había dejado la bandeja libre y de repente, de verdad, en media hora había diez más. Mi planteamiento es, contesta siempre los correos del día anterior, porque no es un servicio de mensajería instantánea. De tal manera que todos los días tienes un número limitado de correos que contestar. Más o menos, pero cerrado. Y entonces ese día ya has terminado tu trabajo con el correo. Al día siguiente encuentras tu nuevo... Entonces, tenemos que ir aprendiendo a gestionar esas cosas para evitar no ya el bombardeo de información, sino el bombardeo de estímulo, estímulo-respuesta. Otra cosa es cuando no contestan los del día, tampoco. Pero bueno, los del día anterior. Pero eso ya son, en fin, la falibilidad humana y los... Pero bueno, por lo demás, salvo esa cierta sensación de irrealidad, esa dificultad para desconectar... Si ya teníamos dificultad para trazar los límites entre el trabajo y la vida personal, sobre todo cuando tus aficiones son la lectura o son la... Entonces, todo se difumina, ahora se difumina mucho más, sin duda. Y a veces genera una sensación, bueno, digamos, extraña antes que buscar otro calificativo más preciso. No sé si habías pedido... No, a ver, sobre la cuestión del trabajo y nuestras tareas como profesores en la universidad, como decía José Manuel, a los que nos ha venido esto con la docencia máxima, concentrada, claro, y encima, como Margarita, pues tenemos responsabilidades de gestión, ¿no? Ha habido que hacer un esfuerzo muy grande de coordinación, de coordinación con las instancias superiores, desde el rectorado, vicerrectorado, escuela de posgrado, en nuestro caso, hacia los profesores con los que trabajamos en los títulos y luego los alumnos, ¿no? En ese sentido, a mí me gustaría aprovechar esta ventana para felicitar a la Universidad de Granada y felicitarnos a todos dentro de las circunstancias y de los errores que seguro que ha habido, porque nadie y ninguna institución estaba preparada para algo así, pero el esfuerzo de gestión y el esfuerzo de coordinación que ha hecho desde el rectorado, el equipo de gobierno, hasta luego todas las instancias que hemos tenido responsabilidad en esto, esto yo quiero dar fe de que me parece hasta donde yo he visto y he participado en reuniones con sesenta y tantos directores de programas, con sesenta y tantos directores de proyectos de investigación, con Enrique Herrera también, que se está haciendo y se ha hecho un esfuerzo increíble. Un esfuerzo, yo diría que a veces sobrehumano, ¿no? Por coordinar una institución muy compleja con muchísimas facetas en marcha, quizás demasiado burocrática por naturaleza y esto también lo estamos sufriendo. Ahora espero que nos dé Javi también un momento para imaginar el futuro. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y en ese sentido, el esfuerzo que se ha hecho es bestial. Yo desde el punto de vista de puro profesor, como decía José, al martes siguiente, el martes 17, estábamos dando videoconferencias por streaming, antes de que se hubieran dado ningún tipo de instrucciones, porque ya habíamos estado preparándonos durante el fin de semana probando Meet, probando Zoom, probando todo tipo de cuestiones. Nuestros alumnos al menos no han perdido ni un día de clase. Algunos de nosotros hemos hecho esto, ¿no? Pero sí que quería compartir en plan de broma esto que yo os decía de que me he sentido, independientemente del miedo que da el salto a la semipresencialidad y toda la polémica con las declaraciones del ministro y el futuro digital y si nos vamos a convertir en no sé qué como apertura hacia otro sistema neoliberal de la universidad, etc. Más allá de eso, ha habido momentos para mí muy divertidos que yo defino con el concepto del teach-jay. Me he convertido no en un DJ o un V-jay, sino en un teach-jay. Quizás porque también, como tengo cursos en audiovisual con la gente de cine, de comunicación, claro, me he descubierto saltando de Netflix de mostrar un fragmento de una película a un vídeo de YouTube, a mi presentación, a dar cabida a no sé qué y de repente tú que llevas la radio, esa sensación de estar en una mesa de mezclas, a mí me ha resultado divertido, aunque queréis que os diga, con toda la paliza de lo que José también describía, de estar atento a muchos detalles muy complejos y atención al alumno y a los alumnos. Yo la verdad es que en ese sentido, un poco por alusiones y por ser quienes quizás estamos ahora mismo con más peso, con más carga docente, es cierto, es cierto que la experiencia es muy novedosa. Una vez la cámara no funcionaba y claro, la sensación era de un programa de radio y no pude resistir la tentación de bienvenidos a Retórica y sus aplicaciones, un programa de la universidad y ganaba. Claro, ya bromea, se genera, tengo que decir, la respuesta de los estudiantes también ha sido asombrosa, ha sido muy buena. Yo, que los primeros días estaba un poco así como emotivo, así como blandito, cuando ves que a las nueve menos cuarto de la mañana, porque dijimos, mira, a las ocho y mi día tampoco, empezamos a las nueve y luego nos faltaba tiempo y empezamos a las nueve menos cuarto de la mañana, ves que 85 personas se conectan, 85 personas en mi clase, que podrían no hacerlo, que podrían, en esta situación, podrían acogerse, a multitud de excusas y ahí están y se genera una relación de algún modo más íntima con los estudiantes por la situación, por el medio, a través del chat, participan poco a través del micrófono, pero a través del chat incluso participan más y hay gente que no participaba que lo hace, probablemente hay gente que se conecta como quien ficha en el trabajo, desconecta la cámara y el micro y se va y se acuesta otra vez, no lo sé, seguramente no o es posible, pero en cualquier caso está claro que hay un núcleo de gente que todos los días y es muy y es muy de agradecer, también es muy emocionante y ellos también han manifestado su, bueno, no sé si agradecimiento, pero su alegría de poder estar compartiendo también estos momentos a través, o sea, las videoconferencias en ese sentido han sido fundamentales para seguir manteniendo el vínculo, el vínculo que al final es personal y nuestro trabajo consiste en estar con personas, el otro día leía de Steiner una frase que me encantó que decía que lo que le gustaba de ser profesor es que cada año tenía una familia nueva, bueno, pues a nosotros nos ha tocado este año compartir estas circunstancias con esta nueva familia y yo ya lo siento a los estudiantes como esa familia con la que me reúno por videoconferencia como con mi familia de verdad, entonces, bueno, pues por también añadir alguna nota positiva de toda esta circunstancia. Bueno, yo ayer estaba deseando encontrarme con las estudiantes a las que vi a finales de febrero, principios de marzo fue cuando empecé, cuando tuve esas clases de máster con ellas, claro, es un grupo reducido porque el máster, estas son clases del máster de estudios teatrales pero se conectaron todas y estaba cuando caí y recordé, ostras, que el máster que viene tengo clases con ellas, es que tenía ganas y me hizo mucha ilusión, a pesar de que es verdad que acabé cansada por esta fijación en la pantalla, pero me estuve muy a gusto, muy contenta, salí con el corazón calentito. no es lo mismo que estar con ellas en clase porque además a mí me gusta expresarme con todo el cuerpo y ahí como que me cortaba un poquillo, pero sí, sí, se coge un cariño especial creo yo también porque somos todos sufridores en casa, ¿no? como en el programa aquel del 1-2-3, ¿no? aquel 1-2-3 era verdad, esa broma ya no la entienden los estudiantes y me da mucha pena, ya, eso nos delata, yo planteo muchas veces cuando hacemos estos encuentros el tema de la metáfora del baile, ¿no? es decir, la sociedad que teníamos, la vida que teníamos era como una especie, ¿no? imaginaos que era una especie de baile donde estaba tocando una orquesta, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿hemos dado un traspié y vamos a continuar bailando como hasta ahora o la orquesta se ha parado y ha cambiado la música? es decir, esto, esto que está pasando es un punto y aparte de verdad o cuando volvamos a esa nueva normalidad vamos a volver un poco a la andada y vamos a retomar las cosas tal y donde las dejamos, ¿qué opináis? Esto es lo de Humberto Eco y Apocalípticos Integrados Claro, un poco. No, pero yo creo estar oyendo alrededor mucho pesimismo sobre 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 que en poco tiempo volveremos a seguir bailando la misma sintonía yo creo y quiero decir que no yo creo que la orquesta se ha parado afortunadamente el Titanic no se ha hundido pero es un aviso muy importante del cual deberíamos de proyectar un discurso muy claro desde la universidad fundamentalmente y quizás desde nuestras especialidades ¿no? estamos pensando desde el mundo de las humanidades pero no solo de que tiene que cambiar la orquesta tiene que cambiar la melodía ¿no? y en ese sentido hay que conectar esta crisis con la crisis climática es evidente los científicos nos están diciendo ¿no? es una crisis provocada por la hipermovilidad en esta fase de globalización de sujetos de viajeros de mercancías de turismo etcétera eso tiene una interpretación positiva pero otra negativa y esa parte negativa es la que estamos experimentando en conexión directa con la crisis climática y los síntomas de la crisis climática que hemos estado viendo en los últimos años en nuestro país en concreto estamos viviendo las consecuencias de una inconsciencia gravísima por parte de tanto la clase política como la ciudadanía sobre la importancia de la investigación científica del I más D más I y sobre todo de la inversión en el sistema sanitario de nuestro país de acuerdo esas dos piezas yo creo que el rey ha quedado desnudo o la reina me da igual el rey ha quedado desnudo y tiene que haber un antes y un después y termino y también en términos de de orientación de la gran reina del baile que es la economía al menos a nivel nacional o en nuestro entorno debería de haber un planteamiento muy serio que además debe de ser empujado por la ciudadanía de una reconversión de las fuentes de producción de riqueza en nuestro país desde la limitación al parque temático del turismo internacional desde la limitación del parque temático del turismo internacional hacia la explotación de nuevas fuentes de riqueza de energía para las que nosotros entre otras cosas estamos súper dotados que son las energías renovables y luego en educación pues luego hablaremos si hay otro bloque sobre universidad y educación porque también hay un antes y un después en mi opinión Bueno coincido totalmente con lo que ha dicho Domingo yo es que decía al principio si un punto seguido un punto y aparte es que creo que tenemos que empezar un capítulo nuevo es que no podemos seguir en el mismo capítulo ni la misma página o sea el capítulo no puede comenzar en mitad de la página hay que girar página porque es que no solo que la orquesta se haya parado es que nos hemos pegado un trompazo que nos hemos rasgado el vestido largo o sea nos hemos pegado el trompazo y por eso la orquesta ha parado Exactamente porque y claro y una de las cosas que en los primeros días me indignaba mucho es ese ombliguismo ¿no? o sea que se para todo y afortunadamente lo hemos parado para evitar el número de que aumente el número de contagios el número de muertes pero es que parece que nos afecta porque no ha pasado a los protas de la película que somos nosotros ¿no? pero es que esta es la realidad la realidad o una realidad infinitamente peor en muchas partes del mundo y entonces no sé me parece que es interesante hacer un ejercicio de perspectiva ¿no? de decir vale esto no ha tocado a nosotros ¿por qué no ha tocado a nosotros? Domingo ha hablado también de la globalización de la hipermovilidad pero también hay estudios que relacionan bueno y la crisis climática el aumento de enfermedades zoonóticas con con la pérdida de biodiversidad ¿no? y ya nos estaban avisando de que no estábamos preparados para una pandemia se hablaba principalmente de una pandemia de gripe ¿no? que podía haber una gripe asesina y nada y no venga y no y Pedro y el lobo y Pedro y el lobo y nos están diciendo o sea se habla de emergencia climática y nos suena chino y precisamente y no ahora y claro ya nos parece que hay cosas más urgentes o sea que si hablas de la crisis climática si hablas de cambiar los modos en los que nos relacionamos los modos de consumo los modos en los que nos relacionamos con las otras especies con las que compartimos espacio nuestra elección a la hora de alimentarnos eso no porque lo urgente es otra cosa vamos a quitarnos los la ¿cómo se llama? los anteojeros no lo que llevan los 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 sí eso y vamos a abrir un poco a ver qué que lo que está pasando entonces renovación de la orquesta de música de ritmo de compag y capítulo nuevo o tomo dos ¿no? o vamos a un poco más sí también también mejor me lo pones mejor me lo pones sí me gusta más me gusta más me gusta mucho tu metáfora de hecho yo estoy en vamos la asignatura de retórica y es la importancia de las metáforas y cómo determinan de algún modo nuestra manera de ver empezando por ponerle al virus una corona que es por analogía y que es una metáfora que hemos creado me hace gracia que vaya una secta de estas creo que evangélica o tal que todavía tienen el pensamiento mágico y es muy interesante porque el pensamiento mágico es un pensamiento metafórico y decía que el virus era tan malo porque le habíamos puesto una corona si lo hubiéramos nombrado de otra manera esta idea que nombrar las cosas bueno no es tan exagerado pero algo de eso hay entonces me gusta tu metáfora hablar del futuro es como apostar cuanto más fuerte apuesta pues claro luego si ganas más ganancia tienes y tú dices un cambio gordísimo y aciertas pues todo el mundo te y a la inversa yo la entonces yo a mis apuestas son más modestas yo creo que no cambia creo me da la impresión de que no vamos yo personalmente lo que estoy deseando es volver a la vieja normalidad cuanto antes y a partir de ahí ya vemos si cambiamos algo pero quizás que lo que determinemos cambiar que que además el sujeto cambia quién es y cómo pero bueno somos agustinos estamos aquí en los hablamos de agustinos pero yo me acuerdo de la frase de San Ignacio de Loyola que me parece muy sabia de que en tiempos de tribulación no hacer mudanza estamos en tiempos de tribulación y que las mudanzas vengan determinadas por el miedo la angustia el río revuelto a mí me gustaría volver a la antigua normalidad tecnológica ilustrada nuestra y a partir de ahí ver qué hacemos o qué va o qué va pasando esto en el caso que nos podamos realmente hacer o o dejar de hacer algo no creo que pienso se me ocurre que no creo que vayan a cambiar muchas cosas incluso creo que es lo que me gustaría que no cambiaran demasiadas cosas y que las cosas como digo buenas que tengan que cambiar lo hagan por sus cauces yo pienso aunque quizás sea una analogía un poco tonta cuando uno se va a distancia de investigación y está tres meses en otro sitio y tiene otro horario tiene otra tiene otro hábito alimenticio tiene otra cosa incluso parece que que puede uno adquirir nuevas cosas buenas para su vida y luego vuelve uno y a las dos hábitos de siempre creo que la fuerza de los hábitos es muy grande y creo que no vamos a cambiar tanto no lo sé pero claro hacer predicciones en ese contexto yo me refiero no me refiero tanto a lo que han dicho mis compañeros del mundo global me refiero a nuestra propia vida cotidiana yo creo que retomaremos porque la fuerza de los hábitos es grande y en cualquier caso como digo yo creo que todo lo que haya que cambiar que sea mejor en calma y que no sea atribulado eso de nueva es que la nueva normalidad volvemos a la nueva normalidad tiene unas connotaciones tan de Carl Schmitt esta cosa del soberano que destituye que es el que hace procesos constituyentes y el que al final determina lo que es la nueva normalidad bueno vamos a yo me doy con un canto en los dientes y vuelve la antigua os apetece si queréis que nos pongamos mira no sé si alguien reconoce el fondo nos ponemos en esa característica nos ponemos un poco de pitoniso bueno vale el futuro entero no lo vamos a poder descubrir así especulación por ahí dura pero ¿qué aspectos si creéis que van a cambiar? por ejemplo lo que decía antes Domingo sobre el modelo de universidad que queremos continuar en un futuro es decir es probable que alguna de las cosas que estamos haciendo ahora se mantengan en un tiempo no muy lejano ¿qué creéis que va a cambiar casi seguro? ya digo sin pillarnos mucho los dedos como dices tú José Manuel sí bueno por terminar el hilo anterior yo creo que también a nivel macro hay una crisis de gobernanza otra palabra interesante que se ha puesto de manifiesto es decir en un mundo sin fronteras para algunos en un mundo sin fronteras para algunos lo que se ha puesto de manifiesto es que no ha habido capacidad para gestionar esto adecuadamente y la OMS pues como suele suceder con los organismos internacionales no ha tenido capacidad ni influencia ni ritmo de hecho la primera respuesta era proteccionista básicamente cada uno a su suerte claro entonces y luego en nuestro país pues por las peculiaridades de nuestro estado hemos visto esto y ahí se abre un melón fascinante y muy peligroso al mismo tiempo y es como la fragmentación de las competencias y el estado de las autonomías y las complejidades en la coordinación han llevado a reacciones tardías entonces ahí hay un debate que alimenta a la bestia que ya sabemos cuál es pero al mismo tiempo hay que afrontarlo y de aquí saldrán también cuestiones que espero que sean positivas porque al final lo que está en juego es un acelerón de un proceso de disciplinamiento de la ciudadanía que ya venía de antes relacionado en parte con los usos tecnológicos ¿no? es decir todo el fenómeno de Google Analítica de Cambridge Analítica de redes sociales etcétera es algo que está soterrado en lo que estamos viviendo hoy ¿no? en fin yo lo dejo ahí aparte en términos macro sobre sobre la crisis de comunicación de lenguaje todo el tema bélico el tema hay un discurso de lo bélico hay un discurso del disciplinamiento donde solidaridad social y disciplinamiento social se confunden de manera peligrosa entonces ya nos hemos disciplinado hemos estado ocho semanas encerrados en casa hemos logrado hasta cierto punto sobrevivir a lo peor y ahora habrá que poner un poquito más claramente cuál es qué se entiende por solidaridad social y qué se entiende por responsabilidad social ¿no? bueno volviendo a la universidad y a lo nuestro en el debate sobre lo online sobre todo que yo creo que es lo que genera más ansiedad nuestra universidad no es una universidad a distancia y por tanto al no ser una universidad a distancia no se tiene que convertir en una universidad a distancia yo creo que esta es la premisa número uno ahora bien lo bueno que pueda traer estas posibilidades ¿no? de los escenarios de enseñanza a distancia ha llegado para quedarse por ejemplo el Teach Jay ¿no? el Teach Jay para algunos frikis y otras cuestiones para otros yo lanzo aquí una provocación y es ¿hasta qué punto se va a seguir sosteniendo que un crédito ECTS equivale a 10 horas presenciales en la clase? ahí lo dejo como decía como decía algún personazo hay que hacer eso con todo lo que viene detrás de eso ¿de acuerdo? entonces cuidado porque esto no es abrirle las puertas a un a un sistema universitario que el ministro conoce muy bien porque él fue vicerector de la UOC no lo olvidemos ¿no? es el modelo de la de las universidades privadas a distancia ¿no? y entonces claro las condiciones laborales de los trabajadores y de las figuras ¿no? que realmente sacan adelante una universidad privada a distancia como la UOC están ahí ¿de acuerdo? entonces cuidado con que la apertura a ese campo no signifique un batacazo en pos de la precarización de una carrera académica ya bastante complicada y cogida con pinzas pero al mismo tiempo no seamos ingenuos porque lo bueno de la enseñanza a distancia ha llegado para quedarse ¿de acuerdo? y hay muchas cosas buenas que tiene pero no puede ser no puede tiene que ser una herramienta más precisamente por eso porque trabajamos en una universidad pública y presencial y la docencia es y debe seguir siendo presencial sin que eso sea obvio para que hagamos un buen uso de esa un complemento no un sustituto exactamente jamás vamos me niego yo precisamente hubo un día que me vine un poco arriba después de una videoconferencia y pensé pero si esto es si esto es mejor esto es la panacea pero fue un día tonto que tuve porque después la experiencia de muchos días es decir de repente había una dificultad y me llegué a plantear pero si si soy yo hablando y las personas escuchando porque esta dificultad bueno hay una dificultad que efectivamente se solventa en la presencialidad y en la presencialidad hay una forma de comunicación quizá porque aquí estamos los estudiantes casi siempre están ocultos y con su micro silenciado por cuestiones prácticas y quizá esa sensación de estar expuesto ante la nada pues también modifica los modos discursivos mientras que en la clase hay una interacción hay una posibilidad de yo creo que adquirimos sin darnos cuenta me he hecho consciente una experiencia de lectura de rostros de ver la extrañeza donde tú puedes modificar el discurso sobre la marcha donde tú puedes virar y entonces lo que sí lo que sí creo que al final cambien mucho las cosas o no que ya digo yo no creo que vayan a cambiar tanto un buen docente como Margarita como Domingo lo va a ser siempre y uno menos bueno lo va a ser siempre también al final es que la persona y por eso estoy de acuerdo con mis compañeros es que al final lo que hay que reivindicar es el valor de esa universidad pública y presencial y me gustaría aunque es un deseo y no creo que se corresponda con la realidad wishful thinking que dicen los ingleses que pusiera esta situación en valor la docencia porque las universidades están muy obsesionadas no con investigar sino con publicar porque es lo que le da prestigio en determinado ranking y la labor del docente se ve asombrosamente aunque es la principal y una universidad tendría que cerrar en una semana si no da clase se ve como lo ancillar como lo que viene después o como lo que viene porque al fin de cuentas lo que a ti te acredita lo que a ti es la investigación eso es muy peligroso porque las nuevas generaciones y no se lo reprocho porque tienen que sobrevivir aprenden a vivir en ese ecosistema y se preocupan más por publicar que por las clases iniciales o el aprendizaje de la docencia que puedan dar entonces no va a suceder pero en esta situación donde las personas que lo hayamos hecho hemos cogido el toro por los cuernos que metáfora tan burda y tan fea me perdonan y nos hemos puesto delante de la cámara y hemos intentado continuar con la tecnología lo que en realidad estamos haciendo desde siempre porque se pusiera en valor porque ahora ¿qué sirve en la publicación de un ranking o no sé qué? que repito no es investigar porque también se investiga para dar una clase y también se lee y se estudia para dar una clase publicar es otra cosa y sobre todo ya los partidarios de la república o sea yo republico republico y así tengo más 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 currículo entonces volver a reivindicar paradójicamente en la interrupción de lo humano el valor de lo humano porque en su ausencia es cuando nos estamos dando cuenta de lo que vale sí, sí yo quería hacer una postilla muy rápida y es que en estas posibles cambios o lo que hay que pensar es la obsesión como decía José Manuel por el índice H vamos a decirlo así y esto en una doble cara es decir la crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de una investigación transferible pero al minuto uno sí, sí, sí que lo que nosotros hagamos ayude a las personas yo creo que esto va a cambiar un poco debería cambiar esa obsesión por el índice H y esa realidad paralela del conocimiento que son los rankings y los cuartiles y no quiero abrir un debate que no tenemos ni tiempo ni en nuestra ni en nuestra función hoy pero por otro lado al mismo tiempo que hay que llamar la atención sobre eso habrá que defender igual que los científicos sus ciencias básicas los humanistas el pensamiento teórico el pensamiento filosófico y el histórico que no tienen una transferibilidad inmediata tendremos que defender lo que hemos sido somos filólogos aquí yo creo que casi todos y al mismo tiempo potenciar la transferibilidad de nuestros conocimientos dejando un poquito en segundo término la obsesión por los rankings y los cuartiles esa es mi también una de mis conclusiones ¿no? Oye ¿cómo veis ya que he estado hablando de filología ¿no? de expertos en literatura etcétera ¿cómo veis el relato general que se está construyendo ¿no? antes hablabais precisamente de ese lenguaje bélico que no sé si ya se está utilizando tanto como antes pero que ciertamente al principio era ese lenguaje bélico contra un enemigo invisible las trincheras sanitarias etcétera etcétera aquí es donde un poco por por la cuestión que a mí me preocupa aquí es donde se ve lo que ha dicho Domingo de la importancia de las humanidades nosotros en retórica estamos hablamos de esta cuestión de lo que decíamos es muy interesante y ya podemos entrar en la en la sección de recomendaciones hay un libro muy evidente quizá en el contexto de la comunidad universitaria pero por si a alguien le sirve que es el de Susan Sontag de la enfermedad y sus metáforas donde alerta del peligro de metaforizar las enfermedades ella dice que la mejor manera de afrontar las enfermedades es desmetaforizarla en la medida de lo posible el virus como enemigo genera un tipo de connotaciones que como decía alguien con malicia dice el virus no nos quiere matar de hecho el virus lo que quiere es que estemos vivos para poder vivir también él porque es un parásito nos mata por accidente parece una tontería pero cambia la perspectiva de hecho el virus nos quiere vivos y cuanto más sano mejor para poder multiplicarse él también como un vampiro y no nos quiere y yo ya y yo he incurrido también en la metáfora porque el virus no nos quiere y nos deja de querer nada claro ese es el problema entonces Domingo ya ha aludido hablamos de las metáforas bélicas vinculadas con eso se genera toda una no sé si habéis percibido que cuando se habla se baja la voz la enfermedad sigue teniendo esa connotación de tabú fulanito es que tiene el coronavirus y se baja un poquito y hay una sensación como todo lo que nos asusta lo percibimos como ese peligro aquí aunque a mí me gusten las metáforas precisamente se trataría de desmetaforizar es difícil pero o por lo menos ser conscientes de que estamos de que estamos usando metáforas en este contexto del relato es curioso desescalar quizá deberíamos hablar más de escalar porque es una subida si supongamos para arriba las metáforas espaciales son desescalar que vamos hacia abajo vamos a escalar mejor vamos a escalar ¿de dónde venimos entonces? claro ¿de dónde venimos? venimos de abajo de arriba claro entonces veis la espacialidad es importante hace no mucho tiempo desescalar era una metáfora que me voy a callar pero si usaba para otra cosa vosotros que sois listos lo recordaréis ahora desescalar es una ha pasado a ser una metáfora eufemística a ser de una cosa a ser una metáfora distinta y yo creo que el trasvase ha sido simplemente por la cercanía temporal porque es una palabra que estaba en el ambiente comunicativo las metáforas ahora cambian ya no hay que desescalar en fin me voy a callar pero que eso hay que desescalar de otra manera bueno yo el lenguaje bélico también si es verdad que se utilizó desde el principio pero fíjate nuestro presidente lo ha utilizado más tarde que el resto pero ha incidido en ello mucho ha incidido mucho muchísimo y a mí era de las cosas que me fastidiaba mucho que era no es una guerra es una pandemia no es una guerra es una pandemia y entre otras cosas porque es que incluso llamarlo el bicho el virus que ni siquiera es un ser vivo es que es un organismo que efectivamente necesita un huésped para reproducirse y para multiplicarse para multiplicarse y ya está entonces claro hablar de guerra ponernos en ese dominio del tono marcial cuando precisamente como mejor podemos ayudar es no haciendo nada bueno haciendo algo grande que es quedarnos en casa no es coger un fusil y le darte a pegar el tiro al bicho al supuesto bicho que circula por ahí entonces bueno si a lo mejor se hablaba del frente en casa en la primera en la segunda en la segunda guerra mundial pero es que ni aún así ni hablar en esos términos es que me parece detestable porque además me parece que crea una actitud y una actitud mental y emocional frente a cómo cómo ponernos cara a cara con de bandos de contra o con exactamente exactamente de hecho además cuando el otro día hablaba por las redes sociales que además es un poco traicionera porque simplemente puse en facebook el día de la tierra puse un un mapa de o sea un globo que tenía como una figura de un gato y se me ocurrió comentar que bueno que este año sí que le habíamos dado un respiro al planeta el día de la tierra había puesto además un par de días antes como que otra una antropomorfización del planeta que decía humanos no soy imprescindible de hecho estamos muy bien sin vuestra ansiedad diaria algo así y ya se le ocurrió a alguien decirme claro pero ha costado la cantidad de muerte que esto ha supuesto y claro y como estamos la ansiedad y que mi hijo no pueda ver a su abuelo y claro y yo invocaba otra vez la perspectiva decir que esto bueno que ha habido muchos muertos pero que no sé cómo decir esto pero que tampoco son tantos vamos a decirme sí es decir que si lo ponen en contexto con otras pandemias históricas la respuesta que hemos dado como sociedad como civilización efectivamente no tiene para el gol y que ya hay estudios que muestran que son casi nueve millones de personas las que mueren cada año por enfermedades relacionadas con la contaminación entonces digo bueno y si el coronavirus ha contribuido a salvar la vida de parte de esos nueve millones evidentemente no porque son enfermedades que se desarrollan muy a largo muy a largo plazo pero oye porque no vemos un poco en vez de verlo como un enemigo no podemos verlo si seguimos en las metáforas ¿no? como un aliado de que nos puede nos está cogiendo por la solapa y nos está llamando la atención sobre cambios importantes que debemos y que podemos llevar a cabo y Javi en el tema del relato hay quizás nosotros también podríamos hacer una defensa de lo de lo poético frente a lo épico es decir el vocabulario de los ¿no? la semántica de los héroes ¿no? sí y la semántica de de los de las víctimas y es verdad que literalmente hay víctimas pero sabemos de la utilización retórica en este país sobre todo del concepto de víctima que parece que solo puede solo una parte ¿no? puede hablar de víctimas y la otra no puede hablar de víctimas etcétera 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 yo creo que el que el tiempo de la poesía el tiempo de la lírica ¿me acuerdo? el silencio la lentitud ¿no? en un momento dado como decíamos antes no tener nada que decir y no querer decir nada para luego pensar y poder volver ¿no? sugiriendo imaginando yo me he tirado toda la vida aconsejando a los alumnos no hacer teoría ficción leyendo ciencia ficción pero diciendo que la teoría no tiene que ver con el futuro tiene que ver con el presente y con el pasado en ciencias los matemáticos tienen que hacer otras cosas y los científicos tienen que hacer otras cosas bueno yo pienso que tenemos que empezar a defender la imaginación de la ficción como herramienta y ahí está la historia de la literatura para incidir desde el punto de vista teórico también apoyado en esos textos de ficción sobre lo que pueda pasar luego ¿de acuerdo? esto es una corriente de estudios académicos en los Estados Unidos imagine the future future theory parece que los humanistas no tenemos nada que ver con el future theory yo he estado toda mi carrera negándome a hacer eso bueno lo estoy pensando lo estoy pensando no sé si bueno a cada uno donde haya pillado pero bueno una pregunta común que se hace aquí también normalmente en estos encuentros es ¿qué hacéis en ese rito social que tenemos actualmente a las 8 de la tarde? ¿cómo lo estáis viviendo en vuestro respectivo hogar? es decir ¿qué se cuece en vuestras calles en vuestras barrisas se sigue haciendo ese aplauso a la 8 se utiliza o se politiza como estamos viendo en estos últimos días? ¿cómo estáis viviendo ese pequeño acto de socialización que comenzó quizá como un aplauso hacia los sanitarios no sé si continúa siendo así o es más yo ya un auto aplauso ¿no? social ¿cómo lo estáis viviendo en vuestras respectivas casas? pues yo lo que pasa es que por circunstancias no tengo estrictamente a nadie hay un pequeño descampado frente a mí entonces pues claro es un poco no tiene esa ver edificios lejanos y notas que sí se ha generado una especie de comunicación vecinal bueno sí tenemos unas monjas que salen a aplaudir al balcón y bueno animan mucho lo que pasa es que no las tenemos directamente pero están muy muy concienciadas entonces bueno tienes que mirar un poco de lado para ver un poco a los vecinos la verdad es que yo tengo que confesar que me da pudor entonces cuando lo hago no sé por qué siento una sensación esto es una cuestión completamente subjetiva a veces me gustaría simplemente asomarme estar ahí pero no sé por qué sí aplaudo pero me resulta como quien no quiere quizá es la malafollada granadina pero esa me resulta un poco o sea entiendo la idea y me parece bien también es cierto que inevitablemente claro esto en los países donde comienzo se hizo de forma más espontánea de hecho en Wuhan fue completamente espontáneo quizá en Italia también aquí empezamos desde el primer día quizá con una conciencia excesiva de lo que estábamos haciendo y eso no es ni bueno ni malo es lo que hay pero genera entonces yo no sé me lo tomo con un cierto deber a veces me lo salto pues como lo mejor de los derechos es el derecho a no ejercerlo cuando lo hago pues lo hago pero me da como vergüenza no sé mala sombra que tiene uno pero bien lo hago y en general veo que la gente lo hace y yo percibo a través de mi vecino tal lo que sí percibo en principio por suerte al menos en mi intento no es buena fe no percibo en general percibo que lo que se transmite es positivo y es agradable no no he percibido que nadie use el aplauso contra nadie por suerte en mi entorno y música tampoco ¿no? porque yo hay un señor con una corneta entonces nos llama a la 8 hay toque de corneta pero toque de corneta militar ¿a las 8 de la tarde o a las 8 de la mañana? a las 8 menos 2 minutos está ya el toque ya sabemos que entonces luego a veces improvisa aquí vemos el problema de la diversidad humana porque yo diciendo pero qué horror y convencido de qué horror hasta que un día oigo ole ole bravo otra otra y hasta la vida hay que aceptar el mundo en su diversidad y lo que yo creía que era un clamor de los vecinos contra ese señor que por suerte está muy lejos pero se oye resulta que no está tan claro es posible que incluso la mayoría le guste que ese señor anime con su con su corneta como decía el tonero hay gente pato qué pena a ver si un día las monjas se arrancan y empiezan el music la anécdota es muy buena como el balcón es muy pequeñito salen solo dos monjas aplaudir pero un día tienen un sistema de megafonía para llamarse y los que nos entramos todo el barrio hermana que la llaman pues se oye esas palmas que yo la oiga bueno qué maravilla de hermana haciendo una llamada general por megafonía aplaudir o sea que bueno bien cosas que suceden en el barrio está entretenido pues yo es que estoy aquí en mitad del campo entonces no aplaudir las palomas bueno los pajarillos pues sí que el primer día cuando se empezó a pedir el aplauso en principio verdad que creo que eran los sanitarios verdad pues me puse las palmas en twitter como una loca para dejar un poco hacerlo testimonial pero ya que estamos con virtualidades pues vamos a hacerlo también virtual claro que sí de hecho la manifestación del 1 de mayo los sindicatos la están convocando de esa forma virtual pero que sí procuro eso procuro ser muy consciente y agradecer pero no solo al personal sanitario sino a todo el personal que hace posible que yo me pueda quedar en casa tranquila entonces si coincide que a las 8 de la tarde caigo pues entonces lo hago manifiesto en ese momento como que hago un momento de recolección y de recogimiento como lo Agustino recoleto exactamente que aquí era Agustina recoleta exactamente recoleta así que que sí que tener muy presente eso pero en todo momento no solo a las 8 de la tarde yo que os puedo contar yo sí que estoy en una calle en la que se ven cerca los vecinos y tengo la suerte de estar en un piso alto es decir que yo miro para abajo y veo todo lo que pasa y alrededor entonces durante todo el periodo ha sido muy bonito salimos y aplaudimos sale la mayoría de los vecinos niños personas mayores se han montado tertulias de edificio de edificio es decir tengo una señora enfrente en el segundo que saca en el alféizar de la ventana un tapetito su cerveza aceitunas y patatas y todos los días a la una de la tarde engancha con mi vecino del segundo a grito limpio durante una hora y se suma el de arriba otra vez el de abajo yo estoy demasiado lejos no llego pero bueno sería con megáfono ya con megáfono por otro lado viven en una zona donde hay mucho flamenqueo del artisteo del centro de Madrid de las zonas de las grandes cuevas de los grandes tablaos etcétera hay varias familias que ya no pueden más tienen que sacar no es el resistir te puedo garantizar que afortunadamente a las 8 de la tarde se monta una de rumba libre libre los chichos los chunguitos bueno impresionante el lío que se monta afortunadamente hay una buena y además jaleo palmas gritos de balcón a balcón dura poco pero es impresionante y luego todas estas movidas de cacerolada a las 7 no sé qué a las 7 y cuarto que a veces también se están convocando en contra o a favor de determinadas partidos o gobiernos y gobiernos no eso se nota mucho y hay tardes que es un descontrol porque ves que sale uno con las cacerolas horario el otro día claro el problema es lo de la policía de barrio que acaba enterándote quién es quién el otro día vi un vecino con un altavoz inteligente y el móvil intentando magnificar el sonido de las cacerolas a las 7 o sea poniendo efectos de sonido de cacerola el sonido para que sonara a las 7 y media la cacerolada que había convocado quien ya sabemos y después de 5 minutos solo en toda la facha acabó retrotrayéndose detrás de los pisillos para luego salir a las 8 a aplaudir como todos que estoy viendo cosas muy interesantes y muy raras muy curiosas Fico fue un visionario con la ventana indiscreta dime Marga perdona no simplemente quería saber entonces las caceroladas sí que se estaban llevando a cabo las caceroladas también que pensaba que eran como convocatorias que no tenía o que tenía hubo una muy gorda hace como 3 semanas ya el tiempo esta es otra cosa que no hemos hablado el sentido del tiempo bueno impresionante yo hay veces que salgo a la calle y digo pues no sé si salía hace 5 o 6 días 4 o cuántos días todos los días suena la canción de Goni Cher el día de la marmota permanente correcto yo tengo a Bill Murray y la marmota en el escritorio de algún ordenador por ahí bueno hubo hace 3 semanas una cacerolada muy grande convocada por la oposición en contra del gobierno y se oyó se oyó bastante y luego ha habido otras más más parciales en mi opinión un poco absurda que debe pero ya te digo pues estos francotiradores que salen 3 y se dan cuenta que no y se vuelven a meter para adentro pero sí que hay manifestaciones políticas a través de los balcones también se nota si es que yo le pagué las convocatorias en Twitter y el otro día además como oye la cacerolada esta porque hay yo que cacerolada entonces pensaba que había convocatorias pero que no tenía yo he visto convocatorias contra el gobierno pero contra qué contra el gobierno da igual sí pero empezaron las primeras las primeras que se convocaron eran contra la monarquía o sea que es verdad pero eso era por el tema del coronavirus ¿no? no tiene nada de de coronavirus tendrían que especificar el tipo de cacharro para que no nos confundiéramos claro a ver señores una con olla otra con sarténes claro depende del homenaje de cada cual yo creo que es mejor usar las cacerolas para cocinar la verdad porque son cosas personal bueno para acabar ya que no os quiero tampoco quitar mucho más tiempo venga la recomendación final algo que que nos recomendéis de lo que sea puede ser un libro una serie una peli o hacer algo como no sé retomar lo que empecé a aprender de corneta pues retomarlo y aprender a usarla para contraprogramar a ese vecino no sé que nos recomendáis a los que os estamos oyendo para estos días perdona me imagino tomando la clase por vídeo conferencia además creo que Matías me echa os subo las partituras por Prado bueno ¿quién empieza? venga 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 mira de lectura a ver hay muchas cosas que están cayendo estos días por supuesto y Galdós ha tenido que ser una sí o sí estoy en los episodios dando unos saltos de unos episodios nacionales a otros con esto tendría tema para un buen episodio nacional es una bozada pero yo recomendaría este libro que son las memorias de Stefan Zweig el mundo el mundo de ayer también muy pertinente correcto Mike es una maravilla no vamos a gastar mucho tiempo pero estas memorias son las memorias sobre todo en la primera parte del muy consciente del derrumbe de un mundo del derrumbe de la comodidad tranquila de la burguesía judía de la Austria y de la Viena del último tercio del siglo XIX entonces como él habiendo vivido la gran catástrofe del primer tercio del siglo XX y la guerra mundial etc como relata esa caída de la certeza y de las seguridades hacia un mundo bestial e incierto está resultando bastante interesante la otra recomendación sería salir a mirar o mirar tomarse el tiempo para mirar para contemplar directamente la calle lo que se vislumbre desde tu ventana rincones de tu propia casa no las pantallas donde por cierto estamos consumiendo series maravillosas películas que estaban pendientes maravillosas yo he descubierto cosas a través de las plataformas que estoy bueno disfrutando muchísimo pero sobre todo contemplar el el seguir mirando directamente a las cosas que pueden estar desde nuestras pequeñas perspectivas y dentro y luego bueno esto que decíamos citando al Frankenstein de Mary Shelley al moderno prometeo que somos monstruos y que la conexión con los otros monstruos es lo que nos hace humanos esto es lo que yo invitaría a seguir recordando muy bien muy bien gracias domingo bueno pues yo como recomendación de actividad estar 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 yo últimamente estoy tomándome mucho más en serio la meditación que he estado fluctuando así a lo largo desde hace ya años y y estar pues fíjate una cosa tan tan simple como estar con mi gato sin hacer nada no simplemente ocuparme de ellos sino sentarme y estar con ellos ni estar leyendo que siempre bueno siempre está haciendo algo cuando estoy delante del ordenador que me planta alguno delante por eso está la puerta cerrada pero eso estar estar con con todos los sentidos y recomendaciones de lectura bueno para evadirme yo he dejado un poco la la novela gótica estuviera con novela negra pero sí que recomendar mucho y novela un poco me gusta mucho MC Beaton que es detestiva y un poco comedia pero un libro que recomiendo no lo he leído ahora lo leí el diciembre pasado de Jonathan Sasson We are the weather viene muy bien también para bueno para reflexionar sobre el efecto de la agricultura de la ganadería industrial la agricultura en la crisis climática y está traducido al español se llama se llama claro el subtítulo es saving the planet begins our process salvar el planeta comienza con el desayuno y en español se ha traducido algo así como podemos salvar el planeta antes de la cena o algo algo así madre mía subtítulos claro porque digamos el tiempo pues puede ser pero no más que lo han dicho antes de los churros o algo así vamos ya españolízalo del todo claro pero oye porque no desayunar podemos salvar el planeta desde nuestro desayuno o en el momento yo qué sé porque claro habla de las opciones lo que pones en tu plato no como colabora pero está muy bien porque claro está muy bien escrito porque empieza además hablando de todo lo que se ha dicho como lo que se puede hacer para paliar la emergencia climática y va alargándolo alargándose pero nadie ha dicho lo que es lo que más puede uno hacer y entonces de eso va va el fantástico bueno ves que esta transform me gusta mucho oye no puedo evitarlo ya que tengo por aquí a Marga preguntarle qué te pareció la última adaptación del Drácula en Netflix aunque ya ha pasado parece milenio desde aquello te gustó el último capítulo o no sin meternos en spoilers si queréis digo que vi solamente el primer episodio y me quedé dormía pues nada no hay más preguntas señoría pero eso no es mira es que yo no puedo utilizar eso como juicio porque yo soy una marmotilla o sea yo me duermo en una fiesta de palos me duermo yo entonces tengo que ver cualquier película según que ahora si lo veo por la noche no vale cuando lo veo si lo ves me avisa creo que es de un vampiro ¿verdad? sí algo creo algo de Drácula me suena me suena algo entonces ¿a ti te ha gustado? o no no me acojo a mi derecho a la primera mina vale no cuando lo vea me encantará charlar contigo sobre él vale en fin como todos los mitos ¿no? cada época cada tiene su lectura ¿no? y este es una de ellas muy bien José Manuel pues venga nos faltas tú pues yo ya había dicho son como dos lecturas que pueden ser complementarias relacionadas con esta cuestión la que he dicho además de las clases prácticas de corneta sugiero la enfermedad y sus metáforas de Susan Sontag porque habla de lo que las enfermedades que son una cuestión biológica tienen de cultural porque nos afectan porque respondemos a ellas desde nuestra cultura y complementario con esta está una que me ha fascinado reconozco el jinete pálido Laura Spiney que es sobre la epidemia de gripe española que es una cosa muy desconocida yo mismo la desconocía había ido a Campana había visto el episodio de Don Tonabi pero lo que no sabía ni siquiera es española en las estimaciones exactamente es muy curioso el nombre y tal en las estimaciones puede que matara más gente que la primera y la segunda guerra mundial y no nos hemos enterado y no sabemos esa historia entonces me gusta porque de nuevo es una historia cultural que nos dice como primero nos explica que el virus que un virus es una cosa que sucede a la gente cuando en el neolítico se vuelve sedentaria y se junta que a los cazadores recolectores les afectaban otras enfermedades claro que un virus es una cosa que muta aleatoriamente sin intención sencillamente triunfa en una mutación aleatoria y consigue enganchar ya metáforas engancharse pero sobre todo esa idea cultural por ejemplo destaca como no es lo mismo tener la gripe o no es lo mismo sufrir una pandemia si eres un señor de Londres que otro de Bangalore a principios del siglo XX destaca por ejemplo el papel fundamental de las mujeres en la pandemia porque eran las que cuidaban de los hombres casi siempre soldados etcétera eran las que en ese momento ahora también pero en ese momento más todavía se encargaban de cuidar a la gente los grandes testimonios de la gripe son de mujeres entonces es un libro que culturalmente nos ayuda a mí me ayudó a comprender es una ilusión quizá no pero a comprender mejor esto pues desde una perspectiva histórica porque ya ha pasado algo parecido la historia no se repite pero bueno hay eco existían se desataron bulos se desataron miedos se desataron miedos irracionales entonces es una lectura que nos pone en perspectiva y también se hablan de muchas obras de muchas novelas sobre peste sobre la entonces que si el diario de la peste de Daniel Defoe que si la peste de Camus y nunca no he oído hablar de una que se nos está pasando y que es fundamental en la cultura europea que es Los novios de Manzoni y Promessi Sposi que es una de las grandes novelas del siglo XIX fundamental en la cultura italiana en la novela italiana y es una de las grandes descripciones de la peste de Milán de 1630 o sea que si alguien está coleccionando novelas de la peste pues aquí tiene una más una más lo que pasa es que la estoy traduciendo ahora sigo traduciendo a Mary Shelley The Last Man lo que pasa es que la he dejado un piquillo ahí aparte porque me da un poco de guinilla pues ya la leí evidentemente la he leído tres o cuatro veces pero ahora digo venga voy a traducir y empecé a traducirla antes de que se desatara esto y ahora como digo no me he aprendido mucho y se vive en eso lo retomaré cuando cuando termine aparte aparte de la lectura yo por ejemplo en esta en esta situación extraña de alarma y confinamiento me he quitado de Facebook pues también lo doy como consejo mira me he quitado el tabaco oye decía uno pero que me falta algo me siento raro pues llevo un mes sin fe y tampoco yo que sé pues no sé si volveré o no pero creo que me ha aportado cierta paz sí seguro echo de menos a la gente echo de menos a mucha gente pero bueno a la gente que echo de menos por ejemplo aquí presentes pues que los veo y seguimos en contacto de algún modo o sea que bueno pues quizás puede ser una opción no sé bueno nos quedamos también con esa recomendación que no es mala también en tiempos sanitarios pues ser asépticos también en otra escena en otro escenario Marga José Manuel y Domingo muchísimas gracias por abrirnos esta ventana a vuestro hogar a vuestra casa y contarnos un poco vuestras impresiones vuestras reflexiones sobre todo lo que está pasando sobre esta no sé si hacer ese paralelismo que habéis marcado en algún momento hablamos de posmodernismo quizás estamos llegando ahora al fin de verdad de una era no sé y ahora tenga más que ver con lo que se vivía a finales del siglo XIX que en los 80 o en los 90 vamos a continuar estos encuentros así que yo espero poder volver a coincidir con todos con todos vosotros y seguir hablando estaríamos ahora pero seguro que se hartan de mí así que un fuerte abrazo desde la distancia y muchísimas gracias por estar ahí y por continuar haciendo lo que hacéis gracias a ti muchas gracias gracias Javi gracias Medialab un abrazo fuerte un abrazo chao chao y al resto de oyentes pues nada que nos vemos el próximo lunes en nuestro magazín de UGR en casa y continuamos con los encuentros esos los miércoles y los viernes este viernes no porque es el día del trabajo pero la semana que viene retomamos actividad así que a cuidarse todos y mucho ánimo Radio Lab UGR Radio Universitaria para el ciudadano conectado Radio Lab UGR 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 Radio Lab UMR